Música Que me traigan muchos cuartos, que cojo todo lo que me traigan Ahora si cojo para que la gente hable con gusto Todo lo que me traigan lo cojo Y toda la prensa que venga aquí que no me entrevista Que me traiga 5 mil para dar una entrevista De lo contrario que ni me enfoquen No, no Que venga el que quiera, pero que vengan con los bolsillos Si no, no hay entrevista La fama mía me tienen a mí hablando mal Hablando bien, tengo que sacarle beneficio Porque es total, han hablado y no le ha sacado el presidente Ay Dios mío, la gente sufriendo y yo feliz Se lo sacaron en todos los medios de comunicación El de ayer ¿Cómo era el asunto? No, porque me lo pidieron para mandárselo al presidente Por el agradecimiento que yo le di, la gracia Y eso se, yo lo puse en mi estado Y alguien los Y de ahí viene todo Pero me siento feliz Feliz, la gente sufriendo y yo feliz La gente lo que tiene es que venir a beber Ese par de cervecitas para mi negocio Para que me den beneficio Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video